En este video vamos a continuar con lo que es la producción de nuestro sitio. De momento ya teníamos lo que es nuestra barra de menú y lo que es nuestro slider. Entonces vamos a hacer lo que viene a ser nuestro cuerpo. Tenemos en el cuerpo una sección con texto, tenemos en el cuerpo una sección con miniaturas o thumbnails. Y lo que vamos a hacer en este caso es volver a nuestro código. Y de momento ya que nosotros hemos hecho nuestro carrusel, voy a condensarlo para poder tenerlo de una manera más compacta. Y mi header, mi etiqueta header también. De momento vamos a trabajar solamente en el section. Voy a aperturar lo que viene a ser mi section. Recordemos un par de enters, aperturamos. Y dentro de este voy a colocar un artículo. Los artículos normalmente son elementos que colocamos dentro de nuestra etiqueta section. Siempre que coloquemos algún bloque de imágenes, algún cuadro de texto y demás, normalmente se colocan como artículos. Esto acá más que nada por un orden semántico. Vamos a colocar un artículo. Vamos a insertar HTML. Vamos a buscar la etiqueta article. Y le vamos a dar clic a aceptar. Dentro de esa etiqueta article voy a colocar dos etiquetas. Ya habíamos hablado de que las etiquetas H son etiquetas de títulos. Tenemos de la H1 hasta la H6. Cada una de estas varía en lo que es su peso de tamaño para los textos. En este caso voy a utilizar una etiqueta H3. Que hay una etiqueta de título H3. Y voy a colocar un texto Loren Ipsum. Voy a colocar un Loren 6. Y coloco el tabulador para que se crea automáticamente. Debajo de esta etiqueta H3 voy a colocar una etiqueta P. Recordemos que no es necesario que escribamos la etiqueta completa. Sino que también podemos escribir solamente el nombre de la etiqueta. Colocamos el tabulador y se crea automáticamente. En este caso Dreamweaver lo crea automáticamente. Voy a crear una etiqueta P. Voy a colocar un texto Loren Ipsum de unas 60 palabras. Voy a colocar Loren 60. Y coloco el tabulador. Entonces ya tengo creado lo que viene a ser mi título y mi párrafo. Para asemejarnos a lo que viene a ser nuestro cuadro de texto aquí. Voy a guardar. Voy a visualizar en el navegador. Y ya voy a tener en este caso pues mi título. Y también lo que es mi párrafo. Ok. Una vez estos dos pasamos al siguiente. Después de este elemento principal. Después de este título. Tenemos estos bloques. Bloques con imágenes. A estos bloques con imágenes se les llama thumbnails. Quizás pueden haberlos vistos dentro de varios sitios. Como por ejemplo. Aplicado a lo que vienen a ser galerías. Aplicado a lo que vienen a ser botones. Aquí tenemos una referencia. Quizás también dentro de páginas. O donde vienen productos. Lo han visto como elementos destacados. O donde te colocan un producto. Una descripción. Y un botón para comprar. Lo que vamos a hacer es algo similar. Dentro de lo que es bootstrap. Dentro de todo lo que es el framework de bootstrap. Existe un elemento llamado cart. Los elementos llamados cart. Funcionan básicamente muy parecidos de lo que son los thumbnails. Entonces para nosotros aplicar un elemento llamado cart. Primero tenemos que agregar una fila y algunas columnas. En este caso yo quiero agregar 1, 2 y 3 elementos carts. Cada uno de estos digamos que esté en una columna. Ok. Tengo columna 1, columna 2 y columna 3. Para esto como les comento tenemos que agregar columnas dentro de lo que es nuestra página. ¿Cómo agregamos columnas? Nos vamos al panel de insertar. Nos vamos al panel de componentes de bootstrap. Y acá voy a tener una opción que dice Grid Grow with Column. O sea, el grid de una fila con columnas. Voy a darle clic aquí justo debajo del artículo que yo había creado previamente. Voy a darle aquí. Y acá me va a decir cuántas columnas yo quiero crear. En este caso dado que mi muestra es de 3. Voy a agregar 3. Ahora, si es que yo quiero agregar más de estos elementos, más de estas cartas. Voy a agregar 4, voy a agregar 5, voy a agregar 6 o los que sean necesarios. Puedo crear hasta un máximo de 12. Pero no es recomendable porque ya se van a ver muy pequeños. Entonces voy a agregar 3 en este momento. Voy a darle a aceptar. Y me va a generar esta estructura. El row o la fila es el contenedor de estas 3 columnas. Es el contenedor. Digamos que es un cuadro imaginario. Y todo esto que tenemos aquí es un row. Es una fila. Dentro de esta fila tenemos columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, dado que tengo mi columna 1, columna 2 y columna 3. Voy a aperturar lo que es la primera columna. Voy a darle a Enter. Y voy a aperturar lo que viene a ser mi DIP. Dentro de componentes de Bootstrap voy a darle a la opción que dice Cards. Tengo 4 opciones. Voy a darle a la primera, solamente Cards. Una vez colocada lo que es mi primera carta, voy a darle a Guardar. Le doy a Guardar. Y en el momento que yo visualice va a aparecer esto aquí. Voy a tener mi carta y voy a tener todo el texto aquí. Ahora, hay un detalle aquí. Y es que si nosotros nos damos cuenta, todo este texto parece muy condensado, muy pequeño. Esto pasa porque yo que tengo, esta columna la tengo duplicada. Tengo dentro de lo que es mi DIP con la clase ColMD4. Está duplicado justo dentro de lo que viene a ser su contenedor. Voy a borrar dentro de este DIP esta clase. La he borrado, la clase llamada ColMD4. Guardo. Y en el momento que visualice ya voy a tener mi carta visualizada de una manera correcta. Listo. Ok. Voy a duplicar esta carta. Voy a seleccionar toda la carta. En este caso, desde donde empieza hasta donde acaba. Recordemos. Damos clic al contenedor principal y vemos donde empieza y donde acaba. Voy a seleccionar todo este bloque. Y voy a colocarlo dentro de mis demás columnas. Voy a darle Enter. Voy a intentar correctamente mi código. Y volver aquí. Voy a darle Enter. Voy a intentar mi código. Y dentro voy a colocar mi DIP. Listo. Tengo aquí ya colocados mis tres elementos. Tengo elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Dentro de cada uno de ellos tengo una carta. Carta 1. Carta 2. Y carta 3. Voy a abordar. Voy a visualizar. Y ya tengo mis tres elementos principales. Si nos damos cuenta, esto es que es muy intuitivo y muy sencillo. Ok. Tengo ya lo que es mi imagen principal. En este caso, esta imagen. Tengo mi texto. En este caso, el card title. Y tengo también el párrafo que aparece aquí. Ahora, como un extra. Vamos a darnos cuenta de que Bootstrap nos está generando un botón. Normalmente este botón lo utilizamos cuando creamos una página. Y esta página. Pues, este. Digamos enfocada a lo que son ventas. Ok. Colocamos este promoción. 2x1. Y acá podemos colocar un botón que nos envía todos los artículos de la promoción. Por ejemplo. Un botón que diga. Ir al enlace. Un botón que diga ver más. Todo esto acá podemos hacerlo ya con la estructura que tenemos aquí. Ahora, vamos a modificar lo que viene a ser nuestra página. Nuestros elementos que acabamos de crear. Estos elementos funcionan de manera similar al slider. Es decir. Yo acá tengo lo que es el div con la clase cart. Con la clase de mi carta. Y dentro tengo una etiqueta img. Ok. Ya sabemos que dentro de las etiquetas img nosotros vamos a poder modificar lo que es la ruta de la imagen. En este caso yo ya tengo dentro de mi carpeta de imágenes. He colocado tres imágenes principales. Ok. Cada una de estas va a abarcar una sección de lo que vienen a ser mis cartas. Lo que voy a hacer es borrar esta ruta. Voy a borrarla. Voy a colocar mi carpeta de imágenes. Y dentro voy a colocar mi imagen de platos criollos. Ok. Coloco platos criollos. Y voy a hacer lo mismo con la segunda. Ubico el div con la clase cart. Ubico la etiqueta imagen. Y dentro de esta voy a modificar lo que es la ruta de la imagen. img. Entradas. Lo mismo con la tercera. Div con la clase cart. Dentro tengo la etiqueta imagen. Y voy a colocar aquí. img. Pastos. Listo. Voy a guardar. Y al momento que visualice. Voy a tener ya lo que viene a ser mis tres imágenes colocadas. Ok. Tengo mi imagen para lo que es mis platos criollos. Imagen para lo que son las entradas. Y mi imagen para lo que es la sección de pastas que va a tener mi página. Ok. Ahora me queda cambiar lo que vienen a ser los nombres. Voy al primer, a la primera carta. A mi primer bloque de carta. Y dentro tengo lo que es la etiqueta H5. Recordemos, etiquetas H son etiquetas de título. Voy a cambiar esta por platos criollos. Voy a cambiar mi segunda etiqueta H5 por entradas. Y voy a cambiar la tercera por pastas. Voy a guardar. Voy a visualizar. Y ya tengo lo que son platos criollos. Entradas. Y pastas. De momento este texto voy a dejarlo aquí como texto falso. Y en mi caso, dado la muestra que yo tengo aquí. Yo no voy a utilizar este botón. Yo no voy a utilizar este botón que me va a enviar a un enlace. En el caso de ustedes, si consideran necesario utilizarlo. No hay ningún problema. Pueden dejarlo. En mi caso voy a suprimir. Voy a borrar lo que viene a ser esta etiqueta A con la clase Btn. La suprimo. De igual manera en mi segunda carta. Y de igual manera dentro de mi tercera carta. Listo. Voy a guardar. Voy a visualizar. Y ya no voy a tener lo que vienen a ser mis botones en la parte inferior. Entonces de momento nos damos cuenta que nuestra página web ya está tomando forma. Tenemos lo que es nuestro menú. Tenemos lo que es nuestro slider. Tenemos lo que es nuestro texto con título y párrafo. Y tenemos nuestros thumbnails o cartas. Ok.